Yo creo que no sería descabellado pensar que hay vida allá afuera, ahora si son marcianos como en la película Mars Attacks que tiene en el cocina, eso ya te la debo, pero me parece que sería un poco ingenuo pensar que no hay vida más allá, si la debe haber. Igual debo admitir que el tema del espacio desde lo astronómico quiero decir, no es un tema que en general me ha quitado el sueño, si a mi marido que se compra telescopios y tiene aplicaciones en el teléfono, se sabe todas las constelaciones y me charla del tema y yo como que lo miro, todavía no, no es un tema que, hay otros temas que me interesan más como la muerte. Mi nombre es Rosario Llanarte, soy narradora, tengo un blog que se llama arroba rosestips en Instagram y también publiqué tres libros, dos novelas, mi marido y su mujer y el libro más lindo del mundo y una antología de historias de amor que se llama Rosy's Blossoms. Tengo un podcast, soy licenciada en letras y madre de dos hijos. A mí me gustó escribir siempre, de chica lo hacía mucho, escribía ficción, escribía obras de teatro que le mandaba un tío escritor o cuentos, después un poco lo dejé de lado, no sé si fue como el miedo a esta exposición que nombraba hace un ratito o el miedo al fracaso o el sentirme que no era suficientemente buena y después más de grande ya en la facultad cuando empecé a estudiar letras, no lo hice para escribir sino como lectora profesional que yo quería ser, si es que existe tal cosa. Y ya en mi último año de la carrera me pasó que en una materia de periodismo eligieron publicar una nota que yo había hecho para la cursada, la publicaron en el diario Perfil y ese fue como el primer voto de confianza exterior que recibí que un poco me ayudó a validar lo que yo sentía, que era que tenía algo para contar y que tenía algo para decir y que podía hacerlo. Y a partir de ese entonces es como que empecé a soltar la mano, empecé a tomar cursos de escritura de ficción, o sea de escritura creativa por así decirlo y ya desde entonces gracias a las redes sociales es como que terminé de encontrar mi lugar, mi espacio por así decirlo. Las redes sociales en ese sentido me otorgaron una plataforma a la que yo leo un montón porque me acercaron con un público al que jamás hubiera llegado. Me pasaba que yo ya venía escribiendo en diarios, en revistas y te estoy hablando de La Nación, de Olalá, pero así todo necesitaba como un encuentro más cercano, más cálido con mis lectores para poder seguir evolucionando como escritora y eso me lo dieron las redes. Así que gracias a mi blog es que pude terminar de perfilarme y de encontrar aquello de lo que yo quería hablar o escribir que son justamente las relaciones humanas. El arte es todo. Sin el arte yo sería loca. El arte me salva de la locura y no solamente hoy que si querés lo produzco como escritora pero desde toda la vida, desde chica cuando leía, ya nombré algunas situaciones donde por ahí el arte tuvo ahí como refugio, desde el simple placer estético incluso que te puede dar un paseo por un museo o por una bella ciudad donde uno aprecia la arquitectura y no hace falta subirse un avión. Acá estamos en la calle Arroyo, la más linda del país, por ahí, donde hay mucho arte en cada esquina, incluso acá adentro, en estas, no son cuatro paredes, son un poco más, pero más o menos. El arte, creo que la humanidad sin arte sería patética. El arte hace toda la diferencia. Bueno, la literatura en lo personal, si vos me preguntás por arte, es lo que a mí más me conmueve y más me atrae, pero me refiero al arte en sentido amplio, en todas sus diferentes manifestaciones. En casa papá es muy entusiasta de las artes plásticas y coleccionistas y siempre nos, desde chicos, nos hablaba del tema y él coleccionaba sus libros, sus catálogos. Hemos viajado a Sotheby's, a un remate con él en Londres, a vivir la experiencia y bueno, el arte en mi casa, si bien mi papá es abogado, tengo muchas personas en mi familia que se dedican al arte. Una hermana que es artista, que vive en Florida, en Estados Unidos, tíos, tíos, abuelos, etcétera. Así que el arte en mi casa, si bien lo académico pisa muy fuerte, el arte también. La muerte es un tema que hasta ahora, y toco madera que no tengo cerca, pero bueno, no me ha pegado muy de cerca. Sí, este año se murió un sobrino de mi marido, bueno, un sobrino mío también, que fue muy duro, pero yo no estoy en la familia hace tantísimo, no es como perder un hijo o un padre, quiero decir. Hasta ahora como que mi familia más cercana y mis amigos más cercanos, todos tienen vida y salud, gracias a Dios. Pero a raíz de esta muerte, mi marido sí tuvo muertes muy cerca de él y a través de él empecé como acercarme con el mundo de la muerte y hacerme las preguntas que creo que me haría yo de cara con esa experiencia. No quiero sonar morbosa, pero la muerte me parece un mundo apasionante. Los muertos me despiertan un montón de interés, no pienso que estén muy lejos de nosotros. Intento afilar mi sensibilidad para escucharlos y verlos y sentirlos. A veces me dicen que estoy loca, pero me parece que hay como una conexión con este mundo de los muertos y que tienen mucho para enseñarnos y para transmitirnos. Insisto, al no haber tenido la muerte tan de cerca, hasta ahora no la atravesé visceralmente, pero sí puedo percibir que cuando me toque hacerlo me va a dar mucha letra para escribir. A mí todo lo que me pasa en la vida es como que lo veo con ojos de escritora y me pregunto, ¿esto me va a dar una buena historia o no? Y agradezco, como digo, tener a mis seres queridos con salud, pero sin duda es la muerte que te puede dar mucha letra. El espacio personal es un tema que siempre me interpeló. No sé si es que soy la del medio de Siete Hermanos y que siempre me moví en ambientes de mucha gente, pero siempre tuve un tema con el espacio personal. Me gusta mucho que me lo respeten, me molesta que me toquen, que me lo invadan y a la vez intento ser yo también muy empática con el otro de no cometer esos mismos atropellos que tanto me molestan. Tendría que charlarlo con la psicóloga a ver de dónde viene, pero de verdad siento que el espacio personal es como un espacio sagrado, como si fuera un aura que todas las personas tenemos alrededor nuestro y que necesitamos cuidarlo y eso, que no nos lo atropelle ni uno atropellar el del prójimo. Es un tema el del espacio mío a la hora de escribir porque no estoy siempre en el mismo lugar, a veces estoy en mi casa de acá donde sí tengo mi escritorio, pero por ahí, como contábamos hace un rato, me toca estar escribiendo en una casa que no es la propia, donde me tengo que acomodar en un rincón. Entonces acudo para escribir a lugares donde estoy relajada y sin la interrupción de los niños. Como decía hace un rato, la biblioteca pública, un café, hay una sucursal de Barnes & Noble en Florida donde vivimos en Wellington, que es una ciudad, no quiero decir chata en el mal sentido de la palabra porque lejos de, me encanta Wellington, pero es una ciudad que todavía no tiene tanto desarrollo de oferta cultural, pero está este Barnes & Noble que tiene un cafecito donde yo voy y no me molesta a nadie. Intento buscar estos espacios porque el trabajo de la escritura es muy intenso y muy demandante de la propia energía y si no tenés, no me refiero a un espacio óptimo, pero si no tenés un metro cuadrado donde poder hacerlo tranquila es casi imposible. A mí me han enseñado que vergüenza es robar en la vida, entonces no hay muchas cosas que me pongan colorada. Tal vez me haya ido al otro extremo y me haya tomado como nerd que soy la elección, como muy a flor de piel y debería ponerme un poco más colorada más veces, pero bueno, esto que decíamos de las redes sociales a veces me hacen ponerme un poco colorada, no solo por lo propio sino por lo ajeno. En esto que charlábamos de elegir cuidadosamente qué mostrar y qué no, a veces veo cosas que publiqué después y digo, ay ¿por qué? Y eso me genera un poco de vergüenza, insisto, propia y también cuando veo cosas que eligen mostrar los otros. Pero en el día a día siempre fui muy desenvuelta, no sé si necesariamente es segura a mí misma o no, pero entendía que la vergüenza pasaba por otro lado. Y otra frase que me repiten mucho es, más vale ponerse, ay siempre la digo mal y mamá se pone mal humor, más vale ponerse una vez, cien veces colorada, no, una vez bordó que cien veces colorada, estoy lenta. Y también lo tengo muy claro a eso, entonces prefiero afrontar los momentos cuando tocan y atravesarlos y lidiar con la vergüenza que me pueda llegar a generar en el momento, pero atravesarlos que seguir pateándolos o negándolos y que después te explote en la cara. Mi primer libro, sí, me acuerdo de los primeros que leía en primer grado, pero no son relevantes en mi vida, sí te puedo decir el primer libro que a mí me impactó, que, bueno, todos los de Roald Dahl. Yo lo leía mucho de chica, en mi casa mis padres no hablaban bien inglés, pero papá tenía como misión en su vida que sus hijos sí lo hablaran, entonces te sobornaba para que vos leyeras en inglés. Entonces, si lees, no sé, Harry Potter, te compro la pavadita que me pediste, bueno, y así. Pero con Roald Dahl fue como un amor a primera vista, leímos alguno para el colegio, creo que fue Matilda, que el personaje ese me parece fabuloso. Y a partir de ese me leí todos los de Roald Dahl y me los llevaba en el verano. En ese entonces era bastante sencillo conseguir libros en inglés en Argentina. Todos los sábados papá me llevaba a una librería diferente y yo me podía elegir dos o tres. Entonces, bueno, iba haciendo mi propia biblioteca y tengo muy buenos recuerdos de esos espacios de niña donde podía leer tranquila. Nosotros nos íbamos de vacaciones a Chapadmalal siempre, donde no todas las veces tocaba buen clima como para ir a la playa. Y era bueno, hoy está nublado, buenísimo. Me encierro y puedo leer. Ya más de grande otro libro por ahí en mi adolescencia que me marcó mucho es To Kill a Mockingbird. Es un libro muy fuerte, está muy bien escrito y tiene una historia muy conmovedora. Me acuerdo cortar con un novio y estar destruida, pero bueno, mi consuelo era que podía leer ese libro, que en el fondo tampoco te levanta tanto el ánimo, pero bueno, en los desamores la lectura siempre viene bien. Nunca había pensado en el libro como un espacio, pero en el fondo lo es y es una proyección de otros los miles de espacios con todo lo que eso implica. Con el libro viajás, con el libro te emocionás, el libro te hace compañía. Me acuerdo también otra noche de chica que papá me había recontra retado, no me acuerdo qué macana me había mandado. Y bueno, me encierro en mi cuarto a leer y era como un espacio secundario, no sé si secundario es la palabra, pero sí una proyección de otro espacio donde yo me podía escapar. Una suerte de refugio también, en el sentido amplio de la palabra. Y ahora que viajo siempre me llevo dos o tres libros y después cuando estoy en los diferentes destinos me compro libros allá. Viajamos a lugares donde se consiguen libros muy fácilmente, entonces no es un desafío, pero siempre hay tres o cuatro que por ahí están en castellano y no se consiguen tan fácil en Inglaterra o Estados Unidos, que es donde viajamos mayoritariamente y bueno, ahí me lo llevo conmigo. Dentro de mi casa es complejo el tema porque por el trabajo de mi marido somos nómades, entonces cambiamos de casa cada tres meses básicamente y algunas casas las elegimos, pero otras nos tocan, nos son asignadas y no siempre es tan fácil contar con el espacio que uno hubiera elegido, proyectado o soñado, digamos. Entonces cuando vos me preguntás cuál es tu casa, me cuesta pensar, bueno hoy estoy pensando en la Argentina y por ahí en un mes ya es otra, de hecho estoy por viajar en unos días, y en cada casa es un cantar diferente, pero sí intento, habiendo aclarado esto, encontrar al menos un rincón que sea propio donde poder un poco desconectarme del mundo o al menos tener un momento para mí. Me gusta mucho la obra de Virginia Woolf, un cuarto propio que me parece que un poco pone esto muy sobre la mesa, esto de la importancia de contar con un espacio que sea propio para poder desarrollar, bueno ella habla del arte, de la escritura, pero yo creo que no importa qué profesión tengamos o aunque no tengamos ninguna profesión más que el de ama de casa en las mujeres, que es una profesión igual, también necesitamos un cuarto propio que de nuevo, por cuarto me refiero al menos a un rincón o un espacio dentro de la casa chiquitito, lo que sea, donde podamos desplegarnos solas o solos. Mi vida no es rutinaria, pero dentro de los cambios de lugar y de espacio intento sí respetar una misma rutina de horarios o de actividades para tener un poco de orden, no solo con los chicos que para ellos es muy importante, sino yo. Y en todos los lugares a donde voy me gusta encontrar algún espacio fuera de mi casa donde yo pueda irme al menos dos o tres horas al día mientras los chicos van al jardín o mientras duermen la siesta o cuando se pueda para poder escribir, para poder trabajar, para poder leer tranquila sin, digo, este chico que se te salta y te mancha y te atropella. Entonces, siempre, no importa el destino donde esté, encuentro una librería, una biblioteca pública, un cafecito, una plaza donde pueda como aislarme un poco del mundo. Los límites es un temón. Hay un podcast de los que grabé que lo dedico al respecto. Así como me molesta el espacio personal invadido, bueno, los límites vienen de la mano. Es un desafío para mí, me cuesta mucho confrontar y muchas veces en la vida me ha costado establecer límites, pero la que sale perdiendo es una. Así que con el tiempo, con la edad, con la madurez estoy intentando como entender que por ponerle un límite al otro no quiere decir que lo queremos menos o que somos malas personas. Simplemente es para el beneficio de todos los involucrados, porque si yo pongo un límite y el otro lo acata, nos vamos a llevar mejor. Es por el bien de la relación. Los límites son necesarios son sanadores en la mayoría de los casos. Hay ciertas relaciones que nos demandan más necesidad de límites que otras o por ahí incluso una misma relación va cambiando a lo largo del tiempo y hoy requiere unos límites, mañana otros. Me parece que todos tenemos, no quiero poner nombres para que nadie se sienta que estoy hablando de esa persona, pero digo familiares que por ahí requieren que les pongamos algunos límites. Pero bueno, insisto, me parece que es sano y que es para el bien de las partes involucradas. El amor para mí es básico en la vida y acá ya no hablo solamente del amor de pareja o el amor romántico que puede estar mañana, no. Me refiero al amor en general y ya sé, es un cliché. ¿A quién no le parece que el amor es básico? O sea, el amor a la mascota, a uno mismo, sobre todo a la familia, a los amigos. Para mí el amor mueve el mundo y como observadora que soy de la sociedad y esto es algo que hago intuitivamente y ahora sobre todo que me dedico a escribir más aún, pero digo desde chica siempre fui muy observadora y si hay un solo aspecto que elijo observar tiene que ver con eso, con las relaciones y cómo se llevan a cabo con el amor como ingrediente. Y con mis fans, no me gusta decir que tengo fans, suena un poco pretencioso. Sí tengo lectoras muy cariñosas y efusivas a veces en su cariño que lo recibo muy bien. Con esto que hablábamos de los límites, no siento que me invadan los límites ellas y no lo digo solamente por estar hablando al aire y tener que quedar bien con ellas. De verdad me tocaron lectoras muy respetuosas, no he tenido malas experiencias, me nutro mucho yo de lo que ellas tienen para aportarme, desde sus críticas constructivas o sus palabras de aliento, su cariño, sus sugerencias de temas y ya no solo cuando escribo sino para el podcast o lo que publico en las redes. Así que sin dudas me debo a mis fans, como dirían. Me preguntan mucho por el tema del espacio en mis novelas porque son a veces protagonistas en sí mismos. Mi primera novela transcurre en Londres, la segunda en Nueva York y ya no me refiero solamente a las ciudades que, insisto, son protagonistas de mis historias, sino diferentes espacios que se ponen en juego en cada una de las historias. Por ejemplo, en la primera, mi marido y su mujer, tenemos el conflicto de una mujer casada con un árabe, es una inglesa casada con un árabe, que se casa con la viuda de su mejor amigo para poder hacerla entrar a Inglaterra. ¿Y qué implica esta llegada de la mujer a la casa y al propio espacio? ¿Y qué pone en juego? Entonces ahí, en esa primera novela, hay mucho en torno al espacio para profundizar y analizar. Y en la última que publiqué este año, en el libro más lindo del mundo, de nuevo, es como que todo sucede en una librería, si bien la historia transcurre en Nueva York, que es una ciudad inmensa y avasallante, la historia transcurre en una librería que es otra de las protagonistas. Entonces, bueno, ¿qué pasan esas cuatro paredes? ¿Qué pasan las librerías? Con los libros también como proyecciones de este espacio y de todas estas historias que están como ahí al acecho, ¿no? Así que en mis historias, el espacio es sin dudas protagonista. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!